Fuerza Armada Fuerza Armada Fuerza Armada Bueno, la pregunta hacía uno de los compañeros comunicadores sociales ¿A qué se debe este acto? Este acto tiene como propósito dar respuesta al infame agravio por parte de la directiva del Consejo de la Asamblea Nacional muy especialmente de su presidente, el diputado Ramos Ayuda un personaje pues reconocido y plasmado en toda la historia, su trayectoria en contra de la patria, en contra del pueblo recordemos que Ramos Alud por mencionar las cosas más recientes de la historia fue el que de una u otra manera autorizó, señaló y manifestó todo ese decreto por parte del gobierno Carlos Andrés Pérez que anunció un paquete neoliberal que eliminaron las distintas garantías y es importante que los medios es importante que los medios busquen y vean que no solamente era la garantía del derecho a la expresión sino que decían de manera infame la garantía del libre pensamiento eliminaron esos señores firmados por Ramos Alud que trajo como consecuencia más de 3.000 muertos en febrero de 1989 pero Ramos Alud también es el mismo que firmó el mismo que firmó todo lo que se denominó parte de la fulana agenda venezuela que fue la entrega a las transnacionales de la faja petrolífera de Lorinoco en aquel momento, hoy en día faja petrolífera comandante eterno Hugo Chávez Fría donde se ubicaron las transnacionales para pagarle apenas el 1% al pueblo de Venezuela y al resto llevarse pero Ramos Alud también fue el que firmó recuerdan aquellas todas las leyes que de una u otra manera permitieron al sistema financiero destrozar al pueblo de Venezuela y en particularmente a la clase media clase media, recuerden la década del 90 cuántas viviendas ustedes perdieron cuántos carros ustedes perdieron precisamente por ese decreto y por esa ley firmada por Ramos Alud a través de los créditos indexados a través de las cuotas valor pero Ramos Alud también precisamente fue el firmante de la ley que le quitó las prestaciones sociales al pueblo que gracias a Dios con el comandante Hugo Chávez nuevamente se logró resarcir y devolverle un derecho a nuestro pueblo que hoy nuevamente ellos plantean y pretenden tratar de quitárselo, cosas que no podrán porque ahí está la asamblea nacional aquí está un gobierno y aquí está un pueblo para defender los derechos que nos dejó la revolución y en particular el legado del comandante Hugo Chávez Fría pero Ramos Alud también es el que se sumó en todo aquel plan colpista del año 2002 el que celebró la juramentación de Carmona donde eliminaron la constitución donde eliminaron los poderes y donde hoy nuevamente en el día de ayer esa práctica se hace realidad vimos ayer una situación sumamente grave en la asamblea nacional como se desconoce una decisión del máximo tribunal de la república del tribunal supremo de justicia para los que no tengan conocimiento la ley orgánica de procesos electorales su artículo 215 el numeral 3 señala que una elección puede ser declarada nula por el consejo nacional electoral o por el órgano judicial competente cuando éste determine que no hay los suficientes elementos que garantizaron la voluntad popular y hubo una medida cautelar designada por el tribunal supremo de justicia donde suspendía y negaba de toda legalidad el acto de proclamación de cuatro diputados uno del chavismo y uno de las fuerzas apátridas de la oposición y tres de la oposición en el estado amazona hay otros recursos que están introducidos todavía el tribunal supremo de justicia no se ha pronunciado eso fue desconocido el día de ayer violentando todo el marco constitucional haciendo un desacato de una decisión del tribunal supremo el cual la directiva del tribunal de la asamblea nacional están en la obligación de acatar eso trae como consecuencia que todos los actos los actos de la asamblea nacional con la participación de tres ciudadanos que no tienen la investidura de diputados pues sean completamente nulos de toda nulidad y podemos también señalar como el elemento pues que rebosó el vaso y lo que hoy nos reúne acá para manifestar la indignación sobre el agravio que se hizo ante el cuadro la figura de nuestro padre libertador Simón Bolívar y también del comandante supremo de la revolución nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías cuadros que estaban allí plasmados en la asamblea nacional que forman parte inclusive del patrimonio porque fueron mandados a hacer y están allí en la asamblea nacional fueron sacados por ahí está un video como de manera despota como de manera grosera como de manera de lo que él representa su posición fascista los echó en la asamblea nacional de manera despectiva de manera insultante que hoy manifestó háganselo llegar allá a sus hijas a la viuda o hagan con ellos lo que quieran sáquenmelo de aquí no voy a decir los improperios y las vulgaridades que manifestó que vayan a la basura es un irrespeto a todo lo que tiene que ver con el sentir patriota de nuestro país se trata de nuestro libertador según Bolívar y se trata de un hombre que definitivamente está sembrado en el corazón del pueblo como es nuestro comandante Hugo Chávez Frías ante ese agravio hoy acá en Yalacuy no solamente en la plaza Bolívar de San Felipe en las distintas plazas Bolívar del resto de los municipios y en todo el país estamos haciendo un acto de desagrado el sentimiento del respeto hacia el pueblo de Venezuela más bien lo que nos hacen es fortalecer por eso es que hoy acá el pueblo bolivariano el pueblo patriota y digo patriota porque vamos mucho más allá cualquier venezolano puede ser bolivariano y puede diferenciar su posición política con respecto a nosotros pero yo estoy seguro que cualquiera sintió indignidad o sintió verdad toda una serie de mezcolanza de sentimientos al ver como secaron los cuadros y los destrozaron simplemente manifestando lo que ellos son el odio manifestando el fascismo lo mismo que hicieron en abril del 2002 llegaron a desconocer la constitución llegaron a quitar a Bolívar nuevamente en la misma práctica porque son los mismos los mismos del golpe del 2002 los mismos que llegaron y destrozaron a Venezuela los que asesinaron 3.000 personas en el Caracazo los que sembraron a Venezuela en pobreza en más del 80% en el año 98 cuando lo recibió el comandante Hugo Chávez los que entregaron los recursos a los internacionales los que se arrodillaban al imperio norteamericano son los mismos rostros que hoy están en la asamblea nacional y que durante la campaña electoral nunca salieron estuvieron escondidos en una tarjeta en un fulanito cambio y esto bueno de una u otra manera palabras bíblicas dicen que todo lo que sucede es perfecto y tiene una razón de ser estoy seguro que más de uno porque así lo hemos recogido de las personas en los que escriben en las redes sociales más de los que uno votaron por el supuesto cambio que lo que fue fue un engaño los que dijeron 15 días antes con una propaganda por la televisión vota por la opción de nosotros que a partir del 7 de diciembre no habrá más cola y aparecerán todos los productos esos que engañaron al país esos que son los artífices de la guerra económica esos que son los que de una u otra manera planificaron de manera de una arquitectura perfecta para golpear nuestra moneda golpear generar una inflación inducida junto al imperio norteamericano sumarse en una guerra petrolera para golpear los intereses de la patria y que hoy cuando teníamos un petróleo estabilizado en 80 dólares por barril hoy estamos recibiendo 29 y 30 dólares con una disminución del 70% de los ingresos son los mismos y lo que el pueblo tiene que estar es completamente claro y hoy más que nunca llenarnos de valor llenarnos de patriotismo como quien dice asumir toda la fuerza necesaria para dar las batallas que tengamos que hacer porque se los repetimos señores de la ultraderecha señores de la oposición ustedes lo que han tenido hasta ahora es una victoria electoral circunstancial no han tenido victorias políticas la victoria política la ha tenido el pueblo de Venezuela y en los escenarios que vendrán nosotros enmarcados en el respeto a la constitución primeramente garantizando la paz pero también lo decimos en cualquier otro escenario sepan que aquí tiene al pueblo de Simón Bolívar a ese que ustedes quitaron al pueblo de Hugo Chávez a ese que ustedes quitaron de allí de manera impropia y respetuosa aquí tiene al pueblo de la rebelión del Caracaso aquí tienen al pueblo de la rebelión del 4 de febrero aquí tienen al pueblo de la rebelión del 27 de noviembre y aquí tiene el pueblo de la rebelión del 13 de abril del 2002 que permitió nuevamente recuperar el orden constitucional y colocar nuevamente en el ejercicio de la conducción de la patria a nuestro comandante externo Hugo Chávez está viva arriendo en llamas sagradas y hoy más que nunca aquellos que de una u otra manera confundidos votaron por el engaño y la y la gran mayoría del chavismo dos millones que no votaron producto del terrorismo económico producto de que le escondieron los alimentos que le escondieron las medicinas de que nos golpearon verdad nuestra moneda y nos generaron una inflación inducida se inmovilizaron ese pueblo estoy seguro que hoy en día y aquí está porque hay muchos que nos lo han dicho ya y que nos están acompañando hoy están llamados a defender la patria hoy más que nunca así lo digo hoy acá ante el padre libertador Simón Bolívar hoy más que nunca para el libertador hace que suene el clarín de la patria y cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla el sentimiento de invadión de la patria de la patria de la patria de la patria ¡Gracias!